I wasn't looking for this and now you're in my way You're still falling, breathing, skin, so with Right now, people are going, where do you think you're going, baby? Hey, I just met you ¡Qué policía, venga, a bailar usted! Baila usted un poco ¡Vamos! Venga, baila un poquito, hombre, no se corte ¡Hasta así! ¡Venga, venga, vamos, vamos! ¡Venga, venga, 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 no me... me cago en to- tu, nada broma, te quiero tienes que hacer mas rapido pero espera, ay 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 nooo 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 que yo no soy ese espera no me lo puedo creer, Adri es un NPC, tío no me lo puedo creer, Adri no me lo puedo creer, Adri es un NPC, tío no me lo puedo creer, Adri como llevaba poco tiempo sin ponerte la cara pensaba que era que vas media hora intentando hacer foto con un puto NPC es que, como se va a morir a la noria lo estoy viendo ahí al lado de un NPC todo el rato ¿qué coño está haciendo? ¿por qué no se baja? a ver, le voy a dar un puño, tanto a ti ¿por qué no se baja? quieres pelear, quieres pelear mira, mira mira no me doy, Oscar, no me doy es que... y va, te va, te va, te va, te va la te va mira, 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 que ha subido a la puta niña, tío wow, ha flipado, eh ha flipado, eh de querer subir a la puta niña y, y no me muero bueno, es un... es un mago bueno, no hay lugar Es que para que te digo nada Como tú estás cayendo, tío Venga, que yo también caigo, que yo también Ala, toma por culo, que yo también caigo Adrien, hoy contigo, adiós Hoy contigo, corre, Min Chavaco, chavaco Llegas en el suelo y me parto en dos, eh Libor hace Qué planchazo tiene que ser esto también, eh Sí, sí, imagínate Qué más queremos Tú veas dónde te llega el destino Tú veas dónde te llega el destino Vale Me indica tu mano Mi tremendo... ¿A dónde vas tú? ¿Por qué coño te metes por abajo? Que me lo ha dicho el destino Claro Me lo ha dicho el destino, hazme caso Sí Eso también Quédate por el puente Pero aquí, hazme caso, tío, me lo ha dicho el destino Ya voy, coño, es que me he quedado No, es que me he quedado pensativo O no crees en el destino Sí, crees en el destino Pero es que crees hasta más que tú Venga, un selfie por la nueva amistad Ahí estamos Precioso Qué gracia Qué gracia ¿Qué haces? ¿Cómo bajamos ahora? Jejeje, yo no sé Baila Baila conmigo Nos hemos caído sin coche Baila conmigo Hostia, perdón Perdón, perdón Sí, me ha atropellado Métete, métete ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias.